Gracias amigos televidentes, 2 del 2 del 15, 2 de febrero del año 2015. Gracias Tío Pérez Lara por estar aquí, bienvenido. Gracias Karina por invitarme. Muy importante el momento porque hubo dos entrevistados con anterioridad que representan el entorno con el cual realmente vivimos, el entorno político y el entorno social. Y realmente me parece que ustedes tienen, hay un crédito increíble porque convivir en el ambiente político en este país que no tiene identidad, porque no tiene identidad, tenemos que ser francos, no hay por dónde salir. Me enteré hoy con la plática que tuvimos afuera de la escena con don Nery Barrios y resulta que el vicepresidente de la UASP es diputado del patriota. En mi época Mosas a mí me tocó vivir momentos realmente que me sentí muy satisfecho porque había un grupo de clase media alta que fue tomando conciencia de la realidad nacional que era el grupo del cráter que fue tan difundido, tan cuestionado y tan reconocido en donde había gente como el Cholón Porras y otros tantos que por ahí andan. Bueno, pero básicamente tal vez el punto de referencia más grande es el Cholón porque arriesgó su vida, participó, tomó conciencia. Yo me acuerdo, yo iba al cráter, al primer cráter de aquellos momentos, había una reunión todos los miércoles, un almuerzo y después había unos cursos de capacitación política muy interesantes en donde se expondían las corrientes ideológicas y el Cholón con esa facilidad de palabra que tenía el chiquitío ese, pues su papá era miembro del Club Rotario de la Ciudad de Guatemala y le pedía ir a hablar de diferentes temas al Club Guatemala y hacía exposiciones de la realidad nacional muy fundamentadas, muy válidas porque era un jovencito además muy delgadito, muy chiquitío que daba un mensaje adicional y resulta que con el ánimo de ir concientizando al guatemalteco de primer nivel de que Guatemala había que cambiar su forma de vida. Ya en esos momentos ya habían 200 años de café en donde era el producto que mejor riqueza producía el país y era, es y sigue siendo la gente que en peores condiciones de vida vive. Entonces todo eso, esos muchachos lo fueron asimilando perfectamente hasta que llegó un momento en el cual se dieron cuenta de que esto no podía, no podía convencerse por las buenas y tomaron ese camino de la revolución que nos llevó a una guerra fratricida fratricida de 30 años, pero es la responsabilidad, no es de quien hace la manifestación de descontento, sino la responsabilidad es de quien la origina y el origen es falta de salud, falta de educación, falta de infraestructura, toda esta gente vive en condiciones, somos campeones eternos de mortalidad infantil y analfabetismo y no hay manera que las cosas se superen porque todo lo quieren arreglar con instituciones de beneficencia social y la caridad de ninguna manera puede en ningún momento competir ni contrarrestar la injusticia. Tío, una pregunta, usted trabajó mucho tiempo para la iniciativa privada, siendo abogado y notario, pero también un buen administrador, trabajó mucho tiempo para la Kearns. Sí, ¿cómo no? Ok. Sabe de los procesos de finanzas, de los procesos de industrialización, los procesos óptimos, ¿verdad?, para hacer rentable los recursos financieros. A su juicio y parecer, desde esa óptica, el precio del crudo, vamos a ponerlo en pantalla, está, pues, muy por debajo de lo que quisiese, inclusive la Chevron de Estados Unidos y muchísimas otras instancias, pero actual precio del petróleo es a las 10 y 23, gracias Mirlita, es de 47,19 dólares el barril, perdiendo un 1.05 frente a los 47,69 dólares en el cierre del viernes en Nueva York. Muy bien. A su juicio parecer, tío, ¿qué productos o qué servicios debiesen ya de por lo menos haber bajado el 50%? Todos. Realmente todos, porque el... La canasta básica en general, por lo menos el 30% debiese haber bajado ya. Ah. La CNE, Carmen Urizar, que fue compañera mía en la Universidad Marroquín, muy congratulada, sale ella a dar una conferencia de prensa y dice que la Unión Fenosa, que la EXA y que la de Orsa y de OXA en el interior del país van a bajar menos del 10%, pero en Guatemala, en la capital, en Zacatepec y demás departamentos centrales, hasta un 10% va a bajar el costo de la energía eléctrica, sabiendo, a todas luces, que la matriz energética depende un 36% del CRU. Sí. ¿Es razonable que solo baje el 10% la energía eléctrica o algo está calculando mal Carmen Urizar y los señores dueños de este negocio, más Erika Archila? Pues yo realmente siento que ese no es el factor más importante de la disminución del precio de los productos, porque en donde se puntualiza el mayor esfuerzo económico es en la gasolina, el transporte del producto. Los envases de plástico que son de petróleo ya deberían de estar bajando, o sea, el costo de empaquetar el producto de consumo del ser humano y de animales debiese estar bajando también. Sí, claro. Y por ende debiese estar reactivando la economía globalmente. Claro. Pero no está pasando. No está pasando en la velocidad que debía estar pasando. No fue en ninguna velocidad, o simplemente no ha comenzado a arrancar. Yo fui a hacer súper ayer a la torre de Fraijanes y se supone que había mandado a hacer el súper el sábado, pero hacía falta unas cosas de reacción. Y me acerco a la área de carnes. Estoy hablando delante de mi creador y no puedo mentir. Un pedazo de bolovique, noventa y seis quetzales. Dije yo, madre pura, ¿quién se puede, perdón el vocablo, hartar de un solo tajo para tres gentes, noventa y seis quetzales de bolovique? ¿Qué más se puede hartar o con qué lo va a cocinar? O sea, se les llenó la cabeza de patín, el pollo está caro, la carne roja está carísima, las verduras estaban carísimas. Yo fui a la torre de Fraijanes ayer. Por seguridad no salgo siempre a hacer el supermercado, pero de vez en cuando me doy mis escapadas. Y yo me di cuenta con mis ojos que todo está estúpidamente caro. Entonces, con el precio del crudo, ¿a qué costo, por favor, Mirna, nuevamente, control central? Y dependiendo mucho de la industria en sus diferentes procesos para llegar a un producto terminado del crudo y sus derivados, 47.19 está el crudo. Y bolovique empaquetadito a 96 quetzales. Realmente... Me voy a volver... Hay instituciones que cada vez... Me voy a volver hervido ahora, tío, y vegetariana. No, pues tampoco. Bueno, pero es imposible hasta... Hoy sale la Gremial de Exportadores No Tradicionales, Fanny Estrada, que mis respetos con respecto a cómo defiende intereses indefendibles. Ella, de origen hondureño, y lo peor es que en Guatemala estamos invadidos de esa peste de extranjeros malvenidos al país, en donde defienden y pregonan el beneficio del desarrollo, el desarrollo de quien, si la gente nuestra está muerta de hambre, no tiene acceso a la educación... Con barrigas llenas de lombrices y sedientas de sed y de hambre, ¿verdad? Es que en mi época, que hablé del cráter de Gustavo Porras, en aquella época el estudiante tenía un poco de libertad para poderse asociar, para poderse formar integralmente. Hoy, los pobres muchachos de la Universidad de San Carlos, solo el trasladarse de sus lugares, con el crecimiento que ha tenido esta ciudad, se pasan por lo menos la mitad de su tiempo, llegando y regresando a sus lugares de vivienda, o y yendo a sus lugares de trabajo o de estudio, y luego regresando, entonces no tienen ninguna posibilidad de asociación para pelear por sus derechos que les corresponden, y automáticamente vienen y entonces su forma de vida es la sobrevivencia o la subsistencia, porque realmente el guatemalteco de origen, el empresario de primer nivel, realmente es muy injusto. Yo tengo la satisfacción de haber trabajado así realmente por Kers, cuando Kers era una compañía americana, y el nivel de ingresos que había en la carretera del Atlántico, donde teníamos nosotros, donde están las instalaciones de la planta, era muy superior al resto de las empresas de la zona que eran propiedad de guatemaltecos, el guatemalteco es totalmente inhumano con su prójimo. ¿Tagaban buenos salarios ustedes? Nosotros muy superior al resto, teníamos con eso, por ejemplo, cuando había, me acuerdo muy bien en la época del 82, cuando habían aquellas huelgas tremendas en tiempo del general Lucas, los empleados de la fábrica nos preguntaban a nosotros, porque había un convenio entre, Miguel Ángel Alvisures podría ser el testigo del tema, había un convenio entre las direcciones sindicales de salir y ponerse en frente a la carretera, en huelga, todos sentados, viendo pasar carros, como manifestación de descontento por la situación, y a nosotros, los empleados del sindicato nos preguntaban que a qué horas querían que saliera, y entonces nosotros escogíamos de una a dos, que era la hora que se limpiaba la planta para el siguiente turno. Yo cargo dentro de mi ser esa satisfacción, porque nunca, y además trabajábamos con producto natural, que fue desempeñándose su producción con un crecimiento increíble, y que llegó a no tener necesidad de importación de ninguna materia prima, y esta empresa, pues llegó a ser líder en el mercado centroamericano. Sin embargo, el empresario local tiene una política de mercado cautivo, en donde lo único que ellos les permite tener el monopolio es evitando el ingreso de la competencia. Y si ponemos en pantalla, por favor, Mirna, la canasta básica de sobrevivencia, ¿verdad? Porque hay como tres diferentes canastas, básicas, todas básicas, de inanición y de hambre, ¿verdad? Ok, aquí hay una canasta, esos son los costos derivados del mes, en el año 2014, que cierra con 3 mil, bueno, en noviembre eran 3 mil 218, había iniciado en enero con, había iniciado en enero con 2 mil, el otro de la pantalla naranja, por el lado de la pantalla naranja. Ok, esta es la canasta, regresemos a las columnas anaranjadas, habíamos iniciado en el 2014 con 2 mil 922,30 y terminamos con 3 mil 218,10. Si ponemos los ingredientes, los bienes que son obviamente comestibles, de la canasta básica, básica, si la encontramos en internet, por favor, yo quisiera preguntarle de verdad, sin temor a ser muy estúpida o irrealista, porque si el precio del crudo ya bajó aproximadamente 80 dólares el barril, ¿verdad? Porque no ha bajado 100, pero sí por lo menos 80 dólares el barril, ya estábamos a 115 dólares, tío, ya era una cosa inaguantable. Bueno, y sigue inaguantable, y el crudo ya bajó 80 dólares, y la resonancia en la economía que debió haber tenido esto para abaratar muchos costos, porque el Fondo Monetario Internacional dijo, ¿se queda el crudo todo este año barato? Queremos reactivar la economía a nivel mundial. Salud uno y dos, ¿y qué si naranjas fritas ha pasado? Todo está caro. Vamos a ver, los productos en la industria en general, lo más caro es el envase, porque mucho está hecho derivado del petróleo, y otro producto en la energía eléctrica, aunque ellos tienen costos preferenciales que no tiene cualquier pinche que vive en X, Y o Z casa, ellos pagan a costos muy preferenciales, tienen tarifas preferenciales, y me imagino que ahorita estos sí han de haber alegado que la quieren aún más preferencial. Y en la distribución, porque la logística de distribución es altísima y era más alta con el combustible tan alto, aunque utilizasen diésel. El diésel también ha bajado muchísimo, pero no lo hemos visto reflejado en la canasta básica, ni la de inanición, ni de la de menos, ni de la básica básica, con los servicios. ¿30% considera usted que por lo menos debió haber bajado ya la canasta básica? Es que, sí, pero es que fíjate que... Los huevos usan transporte, los frijoles usan transporte, el arroz usa transporte, las verduras usan transporte, la leche ni siquiera está catalogada en la canasta básica de inanición, pero digamos, el pan usa transporte, ya se hornea en hornos que usa gas, entonces el problema es que el gas tampoco bajó, el gas está alto, aunque me han dejado el gas a 115 o 110 quetzales, el tambo de 25 libras, está carísimo comparado con El Salvador, con México y con Panamá, que cuesta 5 dólares el cilindro de gas de 25 libras. Y que son países con, por ejemplo, los panameños que ganan en dólares, o los salvadoreños que ganan en dólares, que tienen un nivel de EA... Altísimo. Pero te tengo una pregunta del millón, ¿y cómo vas a hacer para bajarle la canasta básica a los departamentos en los cuales bajaron el salario mínimo? Pero ya lo bueno es que la CCI ya se retrotrajo, ¿verdad? Y lo dejó en suspenso. Sí, pero temporalmente. Sí, que vamos a luchar porque la presión social sí se puede, y el juicio del padre tiene que caer sobre aquellos individuos que no estén haciendo las cosas bien, porque aquí pudiesen quedar victoriosos, pero todos tenemos un día D, ¿verdad? Y todos entregamos cuentas. Sí, pero es que cuando tú tiras una noticia a esa naturaleza, puedes jugar con ella. Porque cuando tú hablas de salario mínimo en el campo, en infinidad de lugares, como por ejemplo en Coan, el salario mínimo se lo compensan con un producto en especie. Y entonces, y te hacen una cantidad de maniobras de esa naturaleza en donde realmente a mí lo que me llama la atención es de lo que mejor le oído a Rafael Correa en su presentación que hizo en Guatemala, fue cuando dijo que él en Ecuador no había ningún salario mínimo. El salario que había establecido por el gobierno era salario justo. Qué bien. Y entonces, con ese término, resulta que la empresa que no paga un salario justo de acuerdo a sus ingresos, entonces no tiene derecho a repartir utilidades a sus dosis. Qué lindo. Algo extraordinario. me encantó, pues, porque Ecuador no es un país muy diferente a Guatemala. Es más, Guatemala es un paraíso natural porque aquí lo que tú sembrás se da. Yo estoy seguro que si tú agarras una semilla de tomate y la pones en tu jardín, te sale tomate. Yo tengo un amigo que en su casa que vive en una granjita, saca unos whisquiles de este tamaño, me llevó a regalar uno, yo sembré en la casa del whisquil y tenemos whisquiles de este tamaño en la casa. Pues, no, 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 no. Y además, en todas las casas, pues, en mi casa que hay un jardín, hay cuatro o cinco barriades de vegetales que se cultivan y yo no sé si contribuyen al costo de la canasta, así que en la casa, porque mi señora me sigue pidiendo lo mismo. Pero es un país realmente bendito en su naturaleza. ¿Qué tal si iniciamos una campaña de producción el día de hoy? ¿Y cuándo baja la canasta y la luz? Si el costo del crudo está a 80 dólares más barato, por barril. ¿Qué tal si iniciamos todos juntos los guatemaltecos y los no guatemaltecos buenos que viven en este país una campaña para presionar a los industriales, que casi siempre son los todólogos, son dueños de todo, están en todos los negocios y los que ven se quieren hartar? Entonces, ¿qué tal si los presionamos a que contribuyan en esa sumanización de conciencia que tienen de empresadería o social a que baje la canasta básica? Bueno, en el tema de la canasta básica mencionaste dos áreas de consumo y una es la electricidad. El problema de la electricidad no está precisamente en los generadores de energía eléctrica, sino en las municipalidades. Las municipalidades se les ocurre y tienen grabado la distribución de ese producto de tal manera que el producto tiene un costo no en relación a la producción, sino al intermediario. Y eso es increíble. Eso es también en el tema de la venta de consumo. Cuando tú llegas, por ejemplo, hablando de nuevo a mi experiencia de años pasados, tú vendes como Kerms una caja de jugos de tomate, el incremento del costo cuando llega al intermediario es altísimo. Y más grave y más dramático todavía es porque ahora está causando tanta dificultad y tanta muerte y tanta deterioro humano es, por ejemplo, la medicina. Entre la venta del productor o distribuidor de la mercadería junto al comercializador, ese rango en la medicina... El leonino. Sí, y además hay 20. Te cobra el que trae el importador te cobra su utilidad. Eso se lo vende al distribuidor que es la droguería. La droguería a la farmacia. En la farmacia cobra su comisión el... El dueño de la farmacia. No, el químico farmacéutico que firma el licenciado de farmacia que autoriza la venta del producto y después la venta de la farmacia. Entonces hay cinco pasos que son realmente la razón por la cual el medicamento es tan alto en su precio ya cuando llega al consumidor. Vamos a estar siguiendo de cerca el costo de la canasta básica. Exigimos que baje. Es que ahorita no está en juego si quieren bajarla. Es que la tienen que bajar. Es que por el cartón de huevos ya no voy a seguir pagando 32 quechales. Porque el costo de distribución ya bajó. Claro. El plástico con el que envuelven encima debiese estar más barato porque es derivado del petróleo. Entonces todo ya bajó y debería haber bajado porque el crudo está por lo menos 80 dólares más barato que como estaba en septiembre y en octubre del año pasado porque el deterioro del precio se comenzó a dar finales de noviembre principios de diciembre. Entonces exigimos ¿verdad tío? Empezamos una campaña a exigir. La compra de vegetales en el occidente del país viene en un camión que ya no vale 30 quechales el... Deben de bajar los fertilizantes. A puro tubo tienen que bajar los fertilizantes. O sea que en breve con las primeras cosechas de este año debemos de comenzar a sentir la baja del costo de la canasta básica. Porque hasta los fertilizantes tienen que estar más baratos porque muchos son derivados del petróleo. Sí, aunque ahí también puede haber un grado de dificultad con el proveedor porque acordate que es producto importado. Pues presionemos todos para arriba porque el precio del crudo más barato es mundial ¿verdad? No es solo nacional. Sí. Gracias tío por haber venido. Muchas bendiciones. Le damos el paso a BC Noticias y primero Dios nos vemos el día de mañana.